Lo mejor, Olis Bueno chicos y chicas, antes quiero mostrarles esta muñeca, no sé si la vieron en el video que hice con mi amigo Alejandro Vizcaya, saben que él es un cantante, y bueno, él me regaló esta muñeca, es una muñeca curvy, acá viene su ropita, una falda, una bolsa y otra blusa, está muy bonita la muñeca, me encantó la verdad, me la dio de regalo, y si la vieron en este video, creo que fue en el video de cuando me mostré su colección de muñecas, vean aquí son todas las que hay de esta colección, yo tengo muchas de esta colección ya porque, a ver, déjame ver a cuál y cuál tengo de acá, porque tengo de aquí varias, tengo, tengo esta, tengo, esa sí la tengo, este no, este no, de los Ken tengo muy pocos Ken, este no, esta sí la tengo, esas dos también, tengo esta y esta, que de hecho en el otro canal, contenía el canal de Alfonato Muñecas, hacía historias con ellas dos, de aquí a quien más tengo, a este, creo que este sí, es que no están todos aquí, a ver, creo que este no lo tengo, no, tampoco, tampoco, es que no están todos, eh, tampoco, tampoco, de aquí tengo a esta morenita que está aquí, tengo a esta también, tengo a estas dos, y tengo de por acá, creo que a este, no recuerdo, pero tengo muy poquita de esta colección, eh, entonces, eh, porque de hecho, esta no se le acaban de ver, esta, esta otra muñeca, la acabo, la acabo de subir hace unos días a un video aquí en el canal de, de, de súper coqueta, la acabo de subir, es una muñeca, eh, ¿cómo se llama?, fashionista, y que tampoco está aquí, en la caja que compré, sí venía ella, y vienen unas nuevas, realmente, si se acuerdan, que yo les decía que ya no iba a comprar más muñecas, porque las tengo todas ahorita guardadas, en bolsas, las tengo en, las tengo en bolsas grandes, como tipo de basura grandes, las tengo en cajas, recuerden que tengo todo tipo de muñecas, más de mil quinientas, de todo tipo, de todos modelos, en, y ahorita las tengo en mi tierra, en, 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 en mi casa, las tengo en mi tierra, tengo, ahí tengo todas las Monster High, tengo como doscientas, trescientas Monster High, tengo Barbies, Ever After High, Descendientes, eh, eh, My Scene, Bratz, todo tipo, pero cuando vaya a mi tierra, le voy a hacer el video que desde cuando se los tengo permitido, y voy a, voy a hacer, yo creo que unos diez videos de, de esas colección, de puertas muñecas, como esas, pequeñas, ya de muñecas grandes, saben que tengo muñecas helis, muñecas, muñecas Annie, muñecas Lily, gigantes, como muñecas tipo bebé, Baby Alive, así, ¿no? Pero bueno, entonces, esta muñeca la acabo de comprar, entonces les decía, sí, voy a seguir comprando muñecas como tipo Barbies, así pequeñas, porque ya saben que la Monster High y la Ever After High, ya las quitaron, y bueno, entonces, prácticamente, ahorita voy a comprar más de la línea fashionista, cuando tenga chance, porque la verdad luego ando medio atareada, y como esas muñecas son pequeñas, no ocupan mucho espacio, entonces, cuando ya tengo otra vez mi, mi estudio súper padre formado, acomodado, pintadito y todo, eh, voy a poner todas las muñecas, para que se puedan exigir, las que tengo aquí en mi tierra, en mi casa, perdón, porque la que tengo mi tierra, no, hasta que vaya para allá, por ellas, ¿no? Bueno, entonces, esta, no se las mostré, déjame, déjame, déjame,呑ame, es como si iba a acostar en la cama, déjame formarlas acá. ¿Se acuerdan que mi amigo Alejandro Vizcaya también me mencionó en el video que me iba a regalar una muñeca de su colección? Esta es la dulce y tierna muñeca Que me regaló, chequela Él me ha comentado que él le hizo Bueno, él dejó el cabello Que vi un tutorial con un cabello de estambre Y vean que le quedó hermosa Y vean la cara de la muñeca A lo mejor no se cansa a apreciar mucho Porque ahorita estoy grabando con mi teléfono No estoy grabando con la cámara Porque la verdad, la cámara se están cargando todas Porque mañana tengo una sesión de fotos Por mi documental Posiblemente primero vean este video o el otro No sé cuál va a venir primero Pero bueno, viene así Me encantó su chamarrita Este, no sé qué muñeca era antes Pero vean la careta que hermosa tiene Vean esta hermosura de careta que tiene Vean, ahí está Y me encantó, la verdad Luego le voy a hacer una colección de mis muñecas Aquí tengo varias muñecas que ahorita De hecho, una caja que me encontré Ahora se la voy a mostrar De muñecas de monitas Estas, pues es como una Trae zapatillas, dos escenas originales Yo creo que sí, porque tienen como cerezas, vean Y el short también tiene como cerezas Pues quiero pensar que si este El pelo no se lo puso Pero quiero pensar que la rapa es la original No sé, quién sabe Así que si alguien lo sepa Déjenmelo en los comentarios Es la muñeca que me regaló De su colección Mi amigo Alejandro Vizcaya Que me encantó Y les digo Como estaba sacando muchas cosas Encontré muchas cosas Que la verdad Muchas cosas de precios Que no utilizo Que la verdad No sé qué voy a hacer con ellas Porque son muchísimas Que ya les he quedado el empaque Pero están nuevas Quizás en que luego Ustedes las compro Para mostrar aquí en el canal Pero no todo lo utilizo Algunas sí, algunas no Algunas de regalo y todo, ¿no? Pues no lo quiero meter A un sorteo Porque me da pena O sea, están nuevas Pero no tienen envoltura Entonces no sé Qué voy a hacer A lo mejor lo más Es que le maté a un sorteo O se la regalé A una de veras Suscriptora de corazón De este canal ¿Va? A ver qué hago, ¿no? Todavía no sé Bueno, ahí le seguimos A mi guirnal de arriba ¿Verdad? La quedó bien bonita Y tengo otra Que la voy a poner después Y eso nunca se los mostré Sí, ¿verdad? Los de... Ya se va a quedar febrero Pero nunca les mostré Esos de los de Cupido Ahí están en la... Lo puse en la pared Mientras Porque tengo que hacer Mujeres cosas en ese cuarto Todavía no he pintado La pared Esa la tengo que pintar En color blanco Porque ahí tenía Una repisa con muñecas Y como lo hicimos A cambiar de casa Las quitamos Pero bueno, qué bueno Porque vamos a remodelar Todo aquí Bueno, entonces Ah, también les debo El video del history time De cuando me... Porque no nos cambiamos De casa, ¿verdad? Este portarretrado Yo lo conocí Que es de Prichos Pero vean Es hablando de muñecas Vean Esa foto no se les ha enseñado Es, creo que sí, ¿no? Nada más la corté Aquí era del disco De mi primer disco Aquí soy yo como Barbie Vean Una Barbie muy loca Y aquí es el Ken conmigo Atrás hay muchos juguetes Y estamos... Y estoy pisando Un uso de peluche Según Me encantó Y eso me encantó Porque es de Prichos Pues aquí está la fotografía De Big High Está cayendo este De Mía Con el modelo Y acá está Víctor y yo Ahí estamos Víctor y yo En fotos más privadas Más así Y acá está otra De Víctor y yo Y acá le falta Ponerle otra a esta Pero luego lo voy a estar Mostrando Cómo queda Cuando tenga las más puestas ¿Vale? Y bueno Les decía Que estaba limpiando Arriba Y no me acuerdo Que tenía esta caja De muñequitas Ahí Son Barbies Algunas son como Tipo Maicín Entre piratas Originales Todo Lo que pasa es que Algunas las compré En el Tiangui Y ya se les ha mostrado En el otro canal De Font Dominique Es lo más seguro Pero en el canal Ya no lo tengo ¿No? Esta no es mi colección Eso ni siquiera es Ni siquiera No Mi colección Son como Veinte veces Esto No la verdad Son chiquitas Pero esas las encontré Porque estaba limpiando Y vean Lo que encontré aquí Salió Esas ya las tenía La verdad Es que me acuerdo Que esas las cerré El cabello Entonces las puse aparte Para ponerle ropita Entonces todas Están como con suor Para todas Mezcladas raras Entonces está esta Creo que es una Barbie No recuerdo Es de que modelo sea Son esas muñecas La mayoría creo que eran De Tiangui Si las compré De segunda Y la verdad Ayer estaba limpiando Las cosas de prios Y salió aquí Ya sé que nos hicimos Que a ver de casa Y no nos mudamos Así que salió Entre las En esta cajita ¿Va? Acá está Otra muñeca Que es como una tipo Maicin Pero no es maicin Creo que es como Pirata Déjame ver No veo que diga Mate Dice Mada en China No sé Pero está bien De buena calidad Pero parece como No parece tanto Maicin Pero me encantó Su cara Su cara está muy Me gustó mucho Su cara Me encantó Está súper padre Y esta ropa Yo se la puse Obvio no es de ella Yo se la puse Pero bueno Viene así Y acá también sale Otra que esa Creo que es una Barbie Lo recuerdo La verdad Fíjense que Como ahorita no voy a subir Mi colección de Barbies Estaba limpiando ayer La casa Digo las cosas Y la encontré Y como me acordé Que apenas subí un video Con mi amigo Alejandro Vizcaya Mucha gente dice Ay me abraza Que voy a ver tu colección de Barbies No la tengo toda aquí Pero me acordé Que tengo esas aquí Déjame se las muestro Para que las vean La bien bonita Tiene como que su cabello Hace como como moradito Yo leerle el cabello Como la competencia Pero más económica No Ahí está Me encantó Y bueno Acá está otra Que también va saliendo Aquí Quiero Esa es una Barbie Pero no sé Que colección sea Creo que tenía todas Aquí amontonadas Y bueno Bueno Tenía todas ahí No se empolvaron Porque estaba en una bolsa Estaba en la caja Y aparte Estaba en una bolsa Viene así Y posee esta ropita Que no es la original Pero yo sé La dulce y tierna Puse Vale Me encantan Las muñecas La verdad Me hacen revivir Muchas cosas De mi infancia Que próximamente Si las voy a subir Toda mi colección De Monster High Les digo que son como 300 Monster High Son como unas 300 Barbies 250 Como unas 50 De Veraster High Como unas Unas 100 Brads No sé Tengo de No sé La creación de Brads Está aquí en el canal Esa sí está en el canal No está completa Porque una de las Están en mi tierra Pero casi Toda está en el canal La mayoría está aquí Bueno Entonces Voy a Esa es otra Que es un muñeco No recuerdo Esa la completamente Segunda La compró Víctor Un tianguis Que yo no recuerdo Y estaba así Bien Pero bien Bonita Me encantó Me gustó Me gustó Me gustó Y esa rapidez La puse Así que Próximamente A lo mejor Voy a seguir Casando Muñecas En el tianguis Porque siempre me gustó A lo mejor Ese sí Vamos a retomarlo Aquí en el canal Porque son Barbie Son pequeños No hay bronca Cuando son grandes Ya no me caben Imagínense Bueno Esta otra Creo que es Navarra y princesa No recuerdo No recuerdo bien Pero Yo también le haré El cabello Y ese vestido Tampoco es el de ella Yo se lo puse Como tipo princesa Me gustó Como su cabello Y eso Y me gustó Yo tengo mi pijama De calaveritas Ahora No estoy en pijama Me acabo de bañar Y bueno Víctor fue a buscar Algo de cenar Y bueno Porque mañana Tenemos el documental Y eso Y mañana No voy a comer nada Porque hasta que termine Porque a lo mejor Vamos a la mañana Un café Porque si Es un día Que termino Tando cansada Y si como Luego me dan ganas Como de devolverle Estomago En fin Esta otra muñeca Y esta Es la Barbie Es la Barbie La Barbie León No sé Esta la tengo Como tres veces Porque la Una la conseguí En un mercado Una la compra Por internet De mercado libre Venía con la abuelita Y el esposo Y el papá Y Quiero que la otra Víctor la encontré En el tianguis Quiero que es la del tianguis No recuerdo Tengo tres veces Quiero que es la del tianguis Así que esta muy bonita También Me encantó Bien su carita Tengo otra Que es Ah no La del tianguis Y una mancha Por aquí Es una del tianguis Viene así Esta tampoco Es su original Pero es la Barbie Mish La Barbie embarazada Creo que sí Esta Es otra Brittany Y creo que Esa es la ropa De una fashionista Se la puse Creo que es De una fashionista De pelo azul Que les comento Que sería Buscar fashionistas Luego voy a hacer Un video Donde voy a buscar Fashionistas Porque si Me interesa Compar fashionistas Se me encanta Así que bueno Esta me encantó Se me hizo Tan bonita Tan curiosa Tan dulce Tan tierna Así que Ahí está Esa es una Brittany Es una dulce Tierna Brittany Acá tenemos Otra Que es Barbie también Pero creo que También es Más chaparrita Esa también es De Original Barbie Pero no sé Qué Colección sea Creo que si lo compré Nueva O huele como nueva Creo que sí Si no me equivoco Es la de la granja Que tengo La granja de Barbie O es la muñeca Del piano No, no es del piano La muñeca De la granja Creo Y esta es otra Barbie Que esa sí La compré Segunda mano Ahí está Está bien Buente Vean su cara Qué coqueta Está Qué hermosa Su cara Hermosa Y le puse Este vestido La verdad Ahora sí Ya voy a retomar Todas mis actividades Otras con muñecas Mientras sea Barbie O muñecas pequeñas Ahorita que ya no hay Mostra High Ni verás Fair High Voy a dedicarme más A las Barbies Porque ahorita Ya no hay Es que ando Me olía loca Porque compraba De veras Fair High Compraba No sé ni comprar No había en la línea No había en Soriana Y eso tenía que comprar Yo con Walmart Así No había Tiene que comprar Por internet Por mercado libre Pero pues la verdad Me da flojera Y son mucho más caras Es mejor perfil De comprarla así Y esa me encantó Que por cierto Voy a buscarle un regalo Especial para mi amigo Alejandro Vizcaya Cuando lo vuelva a ver Le doy un regalo Que le me encanta Es otra Es una brita Ni quiero Pero en cabello castaño Creo que esta la compré También vine con un carro No recuerdo Porque tengo muchos También accesorios de Barbies Si quieren ver Todos mis accesorios de Barbies Déjenme en los comentarios Tengo carros Tengo Ya la vieron en otro Cámara Tienen la estética Tengo la Un estudio Tengo Que más tengo de Barbie Tengo la cocina Tengo una sala Tengo este Todo Tengo muchas cosas De Barbie La verdad Me encanta Tengo hasta una alberca Y todo Bueno esta está muy bonita Así que esta es como Parte De la colección Esa ropa No recuerdo Donde la saqué Pero yo ya la puse Esta otra Es una Britanny También Es una Britanny Las Britanny Tienen un cuerpo bien raro Tienen como muy flaquitos Muy parejitas Pero me gustó Están bonitas Así que esta dulce Tierra muñeca Es Una muñeca Que me gusta mucho Porque se me hace Muy económica Y a lo mejor No son tan bonitas Como las Barbies Pero para que una niña Juegue Yo creo que son Súper bien Esta otra Es una muñeca Creo que es también De uso Creo que la tenía También es de uso Y es una Barbie Que vean como está Su cabellos Y como Ya se lo arreglé Porque si se ve Que se han tratado Pero se lo arreglé Está lacio Está ahí Entonces sí Se lo arreglé Así que me encantó Así que me encantó Esta otra Esta es una Es una Brittany Es una Brittany También Y se recuerdo Esta muñeca Creo que viene Con unos vestuarios Toda la Brittany La he comprado Nuevas casi Porque viene con accesorios Y son los que yo Conoceró mucho Así que esta me encantó También tengo cunas De bebés Tengo No tengo niñas cosas De camas De Barbie Bueno Esta creo que era una Maisie Bueno era No era Lo que pasa Que el cuerpo Como que se le fracturó Porque ese es el cuerpo O sea que ese Voy a comprarle Un cuerpo nuevo De hecho le voy a usar a Víctor Cuando tengamos chance O tenga chancel A ver si podía El tianguis A buscar un cuerpo nuevo Para esta muñeca Porque ese es una Maisie Creo que era original No sé Creo que es una Maisie Sí Entonces me encanta su cara Entonces ese Le voy a buscar un cuerpo nuevo Y esta por último Que está en esta caja Esta me encantó mucho Porque tiene su Ese ve un poquito más La cabillera muy larga Me gustó mucho Así que Esta muñeca Una muñeca Muy dulce Tierna Y también le da el cabello Porque se le siente suave A pesar de que se ha maltratado Se le siente suave Así que esa es una muñeca Bien bonita Y en fin Estas muñecas Las voy a dejar aquí guardadas Mientras Hasta que vaya a mi tierra Y saque la nueva colección Y sí Ya les prometí Que Muchas chicas Y chicos Me mandó mensajes Que Nebraska Sigue haciendo videos de muñecas A lo mejor Sigo haciendo videos de muñecas En el tianguis Consiguiendo muñecas Barbie O así Muñecas pequeñas Como estas Ya no muñecas tan grandes No porque Saben Usas que me encantan más Las muñecas grandes Como las Helly Las Lillet Y las Enilas Las muñecas son las que más me gustan Baby Alive Pero ya no puedo comprar las muñecas Porque no tengo espacio Entonces Luego Aquí todas las tengo Cuando tenga chance Voy a sacar poco a poquito Mi colección de Baby Alive Mi colección de Monster High Tengo muchas cosas pendientes Por hacer este año Pero tengo tanto trabajo Que luego No tengo chance Que por cierto Si la señora Laura Raya Me está viendo en este video Ya tienen una ropita Que le mandé a hacer Y tienen unas muñecas mías Que ya quiero ir Se lo juro que ya quiero ir Pero es que andamos Súper ocupadísima Y cuando no es una cosa Es otra Pero ahorita que ya me he dedicado A las muñecas Se lo juro señoras Este video que tengo Esta vez voy por mis muñecas Y por mis vestuarios Y los voy a mostrar aquí en el canal Bueno En peligro Hoy si me voy a dedicarme En este tiempo ya a hacer muñecas Porque la verdad Si esta vez que hice el video Conmigo Alejandro Vizcaya Ay no se como que me dio Como que ternura Volver a hacer videos Para como antes Hacer de muñecas Porque la verdad Es algo que me gusta Y si lo he dejado un poco Pero por tiempo Porque Ya veo lo que me pasó Con otro canal Entonces yo creo que si Voy a tener que retomar Las muñecas Pero solamente Las muñecas Barbecue O pequeñas O si encuentro A lo mejor una Monster High Una Ever After High Todavía Así en tianguis Porque la manera que yo tengo La mayoría son De Monster High Y Ever After High Son nuevas de caja Pero Si yo También tengo una Que otra de tianguis De uso Pero si llego a encontrar Luego me da una escapita A buscar el tianguis Y le voy a estar subiendo Videos en este canal Bueno Espero les haya gustado Este video Suscribanse al canal Si les gustó Este pequeño O largo En este video Y bueno Yo soy súper contentísima Y les prometo Que próximamente Voy a subir Más videos de Barbies Tanto nuevas Tanto de tianguis Y cuando tenga chance Y vaya a mi tierra Voy a enseñar Mi colección de Barbies Que son como unas 300 Barbies Como unas 300 Monster High Como unas Unas 50 Tengo princesas Disney Tengo Bratz Tengo Monster High El video de Bratz Creo que ya se que en el canal Ya lo subiese tiempo Una vez que las encontré Y tuve chance de grabar Este video Lo hice Pero también voy a subirle Muñecas Todo tipo Que tengo Y poco a poco Yo lo voy a hacer Mostrando en este canal No quiero que sea un canal De poder muñecas Porque ya no iba a hacer eso Pero a vez en cuando Yo le voy a hacer un video De muñecas Porque también tengo Seguidores Que les gustaran Muñecas ¿Vale? Y bueno chicos y chicas Nos vemos en un próximo video Soy su amiga Nebraska Draganzón Y espero que hayan disfrutado Tanto este video Como yo lo disfrute I love you Suscríbanse al canal Y no olviden Activar la campanita De notificaciones Para que youtube Les avise cada vez Que suba Un dulce y tierno video A este canal Los amo Y nos vemos En un próximo video Adios I love you